Super buena Miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy con el herto vamos a intentar hacer una pesca en calla bueno vamos a llegar en los calla al lugar pero realmente vamos a marquear el kayak o los calla y de ahí vamos a pescar desde la tierra ok vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes estamos aquí en sandpit este es el nuevo kayak amigos que no ha estrenado es un perception está de 12 pies es un pescador ahí está de 12 pies trae su asientico lo vamos a estar probando hoy cuánta comodidad trae sus pedales que en un ratico se los voy a poner trae para almacenar aquí para almacenar también pero esto ya viene siendo mojado esto es almacenamiento secos nuestra trae 2 tiene para su timón acá atrás y se lo vamos a estar bajando también y esto aquí que se lo he puesto o sea se los he adaptado yo para las cañas porque realmente estos huequitos de aquí no no me gustaban mucho y bueno le adaptamos aquí unos tubitos de pvc con esta cajita que aquí va a ser para poner mi bolso y la cubeta de carnaval miren camarones vivos amigos bueno amigos pues aunque tengo pedales estoy teniendo problemas con la dirección de aquí con este y realmente no tengo que ajustarla ok así que por hoy nos vamos a puro remo ya después cuando llegue a la casa le ajustaré aquí lo que viene siendo la dirección que me está dando problemita ahí no no se la ajuste pensé que estaba bien pero no un error de principiante así que sigamos por el momento vamos a pescar ya después recogeremos los defectos hasta aquí deben estar los chips buenos miren amigos aquí tuvimos que caminar un poquito porque los callas no pasan ahí está el team los callas no pasan aquí ni con remo o sea ni con remo ni sin remo el peso no deja a que sigamos ya estamos llegando amigos es allí hemos llegado amigos vamos a parar los callas aquí bueno hemos llegado aquí al lugar amigos ustedes díganme si vale la pena si valió la pena ese viaje en calla hasta aquí que dice esto aquí bueno vamos a probarlo esta es la primera vez que venimos vamos a ver si hay suerte les voy a enseñar aquí el lugar ahí están los callas el de esto el de esto aquí está miren aquí yo pienso le calculo le calculo unos 8 entre 8 y 10 pies 8 o 10 pies es el lugar más hondo que hay por aquí amigos miren así luce esto aquí empecemos a ver qué pasa bueno primera carnada al agua primer camaroncito vivo vamos a ver lo voy a tirar aquí en el medio del canal ahí está voy a tirar esta caña aquí sin plomo amigos a ver qué sale hay algo y amigos ahí está qué es esto a un lady se la damos a chicharrón o para ganar el desayunito ahí hay algo más amigos vamos a ver qué es esto está caminando muy bien otro lady esto enganchó algo ahí bueno son chicharrón buenos buenos bueno miren eso qué belleza que belleza miren miren eso se lo dije a esto te enseña aquí esto se lo dije a esto miren lady fish y chicharrón ahí está aquí está el hombre miren eso qué clase animalón wow vamos a medirlo y a ver rapidito dice que tiene 14 pulgadas casi 15 pulgadas 14 y media 14 y media por ahí anda ahí está muy bueno ahí está ahí está amigos ahí está el chichpezón ahí está el chichpezón amigos wow vamos a salir de afuera del calla ahí está el chichpezón esto este está enorme miren miren esto amigos miren qué hermosura hay que vigilar a los chimichangas hay que amarrar eso para acá miren esto amigos miren eso qué dice Tim no para qué te voy a contar tremenda salud que tienen estos cabrones tiene 15 y media también ok muy bueno mírala 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 se fue se fue ese está enganchado miren para los chichpez le cojo más o menos a mitad del anzuelo un anzuelo número uno circular y le doy una vueltecita aquí está ahí va se siente bueno se siente muy bueno otro lady un anzuelo in un anzuelo un anzuelo estamos buscando el grande amigos dice este que no pesa mucho y yo siento eso chillando un chipezón ahí está ahí está miren qué belleza esa miren y ese vino hasta con moneda y todo cuánto es 25 no sé de cobre bueno pescado con moneda qué belleza y ese es el número 3 y ahí está y ahí está el otro ahí está el otro miren ahí está el otro mira la otra mía mira la otra mía otro más mira se desenganchó este este se desenganchó este se desenganchó si está también el mío mide 13 pulgaditas vamos a esperar por de esto mire y esto y 14 pulgadas amigos así se va viendo esto lo mejor los grandes no están aquí tan pegaditos bueno y siento que trae otro mira la mía también la cañita mía también miren eso qué ejemplar ese más bello miren eso amigos miren eso qué hermosura vamos a medirla ahora mismo a ver cuánto mide pero eso está bien cuánto mide esta vamos hija enderésate tiene 13 y un poquito 13 y un cuarto 13 y un cuarto miren así va bájale eso ahí ahí está miren eso así va sigamos esto que viene aquí todo esto está acabando hoy esto está acabando hoy miren se pareciera como que como que está muy pegado a la línea a ver ahí sí así que es chequearlo bien se ve muy chico está chico no es que se ve ahí está vamos a ver pequeños amigos sigamos sigamos vamos a ver abe maría guau amigos buenísimo bueno bueno aquí está yo pienso que está raspando el 2 amigos vamos a medir vamos a medir no amigos solo 11 soltemos vamos a medir bueno no 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 si este es el chip si este es el chip, está buenísimo que clase de piedra amigos, miren que esto enganchada está, miren miren sigamos cuño amigos, este si está bueno este es un rojo, esto a mi no me engaña si, esto es un rojo esto es un rojito ese alón que dio puede ser puede ser, miren si está en medida está ahí amigos, yo le tiro 17 pulgaditas y media ahí mismo yo le tiro 17 y media amigos, miren que belleza hermosísimo esto está loco por comerse un rojito vamos a medirlo a ver que te dije esto no, no, miren no amigos, 16 y un cuarto no vale la pena estamos esperando el próximo amigos, a ver porque está muy chico ahí hay algo bueno este si está bueno no, este es un chipezón este es un chipezón y bueno si lo logramos sería el número 6 ahí está ahí viene ahí viene miren hermosísimo miren eso bello, bello ese chipezón amigos vamos a medir este dice que tiene 13 y medio se quedó por una y media ahí está de nuevo amigos tuyo lo traía esto miren esto me lo robó esto me lo robó amigos no, está bueno está en media ese está en media está ahí más o menos un poquito igual imposible que sí llegue los 12 yo sentí que me picó a mí no, 11 11 y medio sí, para atrás amigos es 12 el mínimo recuerden sigamos a ver y queremos queremos grande miren esto con uno bueno bueno tremendo animalón miren eso tremendo animalón ese amigo ese es el más grande de todos ahí está muy bueno espérate esto espérate espérate chiquitito oh oh aló mira no, no ese está en medida está en medida a 8 mira, mira, mira está por la puntita está por la misma puntita se fue se fue ahí está ahí está amigos no, está bueno no, viene por la puntita está bueno mira mira miren si se quiere ir wow ay, ay, ay petición de esto como catkins igual igual levanta ahí miren cómo va hay como ocho chip ahí amigos muy bueno bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar en el día de hoy también salieron un poquito más pero los tuvimos que dejar ir porque no daban la medida pero aquí vamos a ver esto miren para esto cuántos chips son estos 8, ¿no? 8, 8 chips ok y los Lady Fish son para carnada ahí está buenísimo chau 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 chau